bueno amistades este me van a acompañar el día de hoy como bien este acabo de salir de lo que fue el museo de templo mayor fui a entrevista de servicios sociales y creo que si me lo dieron porque ya me citaron la capacitación mañana entonces creo que ya es un rotundo si de que lo conseguí y bueno este pues ya tengo un montón que no había hecho vlog voy a tratar de filmar lo que pueda esta semana porque estas próximas dos semanas voy a andar en friega por exámenes tengo exámenes extraordinarios y tengo que preparar varios trabajos entre ellos algunos algunos ensayos sobre arte pop y otro que es de la última materia que me falta de pintura este está más enfocado a mi trabajo plástico tal cual y como manejo tema de méxico popular tengo que entregar mi portafolio de artista plástico actualizado y un ensayo sobre el arte popular mexicano en la ilustración entonces ahorita voy a ir a comprar un material que me falta más skin líquido voy a pasar al fénix y no sé si pueda firmar e iré al museo de arte popular el map a sacar más información sobre el arte popular y su ensayo de pintura y espero también sacar algunas fotografías que me sirvan de inspiración para hacer los trabajos que me faltan de hecho me hacen falta hacer cinco ilustraciones más del tema pero este creo que sería buena idea irme empapar de lo que más me inspira para sacar más ideas estoy acabando una yo creo que regresando a casa se las muestro y pues ya les voy a dejar un poquito más de las cosas que firme ahorita mi aventura el día de hoy y pues ya bienvenidos a un blog y pues eso salón ¡Gracias! 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 Ok, amistades Miren, eso es como una de mis celos favoritas Bueno, no es una Bueno, sí, sí es una de varios Pero son varios alebrijes Y ¡ay! me encantan De hecho, este museo es de mis favoritos Ever and ever Entonces, pues vean ¡Gracias! 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 Miren, esta es la sala que les decía Que es como más de religión Y fiestas así Otra de mis favoritas Y me encanta porque entran Y tienen a esos enormes diablos Pero Todo es cartonería Y ¡oh Dios! ¡Es hermoso! ¡Gracias! 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 Trabajas! Trabajras Trabajstudio ¡Suscríbete! 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 ¡Es que vean nomás! ¡Es obsidiana! ¡Está hermoso! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡OGASP de Opera! Así está ебralo ¡Es comenzar! ¡ComplOM Pexas! elim parts arriba primero arriba y vamos ahora a la parte de Malamuerte por un pulque Bueno, no es tan de mala muerte Pero sí se ve medio pesadón El asunto Pero pues para terminar La caminata del día de hoy Pues vamos Y Acá es Es una de mis favoritas Ever and ever Y ya voy de regreso a mi casa Después de El primer día de servicio Que se supone que es Capacitación Fue pesado Pero pues se logró Entonces Pues ya Ya no firmé de regreso Porque llegué y me morí Realmente estaba muy cansada Pero Ya espero que hoy sí les cuente Más Un poquito más a detalle sobre Qué es lo que van a ir trabajando Qué es lo que van a ver, cómo estuvo el asunto Y así Entonces pues Acompáñenme De regreso a casa Ahora Hoy es jueves Este Hoy vamos a trabajar en esto Bueno Es lo que quiero Ya Para seguir con esta ilustración Y bueno La idea principal es Acabarla Y si la acabo Pues a lo mejor Ya mañana Empieza a bocetar Ideas Para las que le siguen Y el fin de semana Yo creo que me voy a dedicar A escribir Lo de mis ensayos Eh Como que les comentaba Que vamos a estar Voy a tratar de hacer Vlog de las cosas Que trabajara Pues esta semana Pues así Eh Miren Les muestro Algunas de las cosas Que dibujé Bueno Este es un sketch De Alastor Pero la idea Este es un boceto chiquito Que quiero escanear Para una de las ilustraciones Que quiero hacer Y cuando fui al museo Son algunos De los bocetos que hice Mira de hecho Este es un pavo real Que estaba en la entrada Que vieron Y mi tarjeto de pulque Cuando fui a tomar pulque Este Pero bueno Aquí tengo unas ideas Que hice Que quiero bocetar Aún mejor O sea darle más forma Que es una mujer Con un huipil Y un árbol de la vida Una Catrina madre Con un alebrije Y este último Pues se me hizo gracioso Porque Primero estaba dibujando El perreto O sea Ya saben ustedes De school Nada más porque me gustó Pero luego se me ocurrió En dibujarle alrededor Por personajes En este caso Pues quiero que sean Como calaveras Diablitos Y eso Allí Entonces pues Esta es como que La idea principal Y pues ya Bueno Estas son notas De Ayer de mi Día de capacitación En el museo Este Sobre Pues cada vez Que nos mandaron A Mandaron Cosas de que nos Hablaron De ayer Que no sabía Respecto a la Cultura Mexica Y bueno Y aquí Mis indicaciones Sobre lo que Tengo que hacer Pero bueno Esa es la idea La idea principal Del día de hoy Si se fijan Aquí tengo Un desastre En el área De trabajo Digital Y pues bueno Acá está esto Mi idea principal También el día de hoy Es este Hacer transmisión En Twitch Ya que Pues si he estado Transmitiendo Constantemente Y pues es bonito Pues porque Si he estado generando Un pequeñito ingreso No mucho Pero si he generado Algo Y quiero seguir Al menos Por ahí Este Y pues eso Ah miren Les muestro Este es el masking Líquido Que compré En el Phoenix Es marca De ellos De hecho Me sorprende Que tuvieran Marca De ellos Aparte es un frasco De vidrio Saben que Me encantan Los frascos De vidrio Entonces Ahí es lo que Tiene que estar Ah también También en el Phoenix Compré Uno de estos Porque Bueno No sé Si estaban O no sé Si les conté No no les conté Bueno en Twitch Una vez me preguntaron De hecho fue La semana pasada Cuando estuve trabajando En esto Que que tal servían Los Aquabroches Y pues Estos Aquabroches Los tengo Desde hace años Hace como Tres Cuatro años Los compré En Wish En la página De Wish Esas que son Como tipo Aliexpress Este Lo único que Hice fue Pagar un pincel Y un envío Y me mandaron Tres Y pues Dije Bueno pues Está bien Porque de hecho En esa época Había renovado Estos pinceles Porque tenía Unos de estos De los Pentel Pero ya se habían Maltratado Estaban muy feos Entonces pues Compré estos Y pues Algo que me gustaron De estos Al menos Es que No se han gastado Tan feo De la punta O sea Me gustó Lo único que me gustó De estos Pues fue esto De que la punta No se ha gastado Tan gacho O sea Si está manchada Pero pues No mancha Todo lo demás El problema Es que Es el momento En el que pinto Y aprieto el agua Salga muchísima agua Y aparte Chupan La pintura Del pincel Y contaminan El agua De hecho Se queda Sucia Acá tengo El El de la punta Gruesa Y si se fijan Pues el agua Está sucia No se Si se alcanza A ver Si creo Que si Pero bueno El asunto Es que si se fijan El agua Está sucia Porque Pues chupó La pintura Era pintura Como entre Moradito Gris Que estaba Utilizando Y pues La jalo Por adentro Entonces Yo me he dado Cuenta Que cuando salgo A pintar O estoy En la calle Quiero pintar Y me llevo Estos Este Se ensucian El agua Muy feo Entonces Si estos Pues no Los Ahora si Como dicen Los pinceles De tanque Que son chinos O que no tienen Marca O que son Sumamente Económicos No No los recomiendo Precisamente Porque jalan El agua Vean Hasta incluso Que está todo Lleno De De suciedad Entonces Estos son Pentel Yo la verdad Yo nunca he tenido Problemas Con los pentel Al momento De pintar Entonces Como he estado Saliendo un poquito Más Precisamente Por lo de Mi servicio Y todo eso Y aparte Para las convenciones Porque pues Luego hago Comisiones Con acuarela En las convenciones Pues estos Me van Súper bien Y pues Ya tenía rato Que no tenía Estos Ya los utilicé Y si fue Un poquito Pues complicado Salirme De mi zona De confort Porque ya había Utilizado estos 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 Les digo Que sueltan Mucha agua Entonces Ya me había Acostumbrado A la cantidad De agua Que estos Sueltan Estos Casi No sueltan Mucha Entonces Si fue Como de Uy Rayos Pero bueno Es todo Les dejo Y vamos A seguir Trabajando Con esto El día De hoy Trabaj Trabaj conserve And Trabajando 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 Más Trabajando ¡Suscríbete! 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 ¿Y es la garganta que no? ¿Equilidad? La guaya del Cien para el Cienlichhauer ¿QuSi se asist by tienen el Estranger? Gracias por ver el video. 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 Este de aquí es uno de los ensayos que tengo que entregar. De hecho se supone que tengo que hacer dos ensayos, pero apenas llevo esto y todavía me falta. Se puede decir que voy a la mitad, pero ya me cansé. Lo mío realmente no es escribir, odio escribir, odio escribir ensayos, si fueran historias pues el asunto sería diferente, pero odio escribir ensayos, realmente es algo que no me gusta, aunque sea de un tema que me agrade, no me gusta, lo evitaría. Este, y de hecho también ni le he seguido a mi tecina de titulación por lo mismo. Pero bueno, pues ahorita prácticamente ya hice varias cosas. De hecho, de hecho toda esta semana fue de andar pintando, de andar trabajando aquí en esto. Me dio la tarea de dibujar un ratito en mi sketchbook, o sea, ustedes lo llegaron a ver, pero porque pues ya se viene aquí ahorita abril y está empezando el mes y pues este, ya tengo que subir el sketch pack de Patreon, de los dibujos de mi sketchbook. Entonces por eso me di a la tarea de ponerme a pintar, y pues miren, aquí están ya las versiones finales de este que estuve pintando en Twitch, este también, ya están arregladitos, todo bonito. Y miren, y ya escaneé uno de los dibujos que hice para Patreon de mi sketchbook. Este, ya, este, eso lo verán más adelante. Lo más probable es que cuando publique este video ya lo habrán visto en mis redes, si no, pues ahí, este, estén al pendiente porque ya pronto lo publicaré, lo más seguro. Entonces, pues eso, amistades. Creo que ha sido ya mucho vlog, lo voy a parar por aquí. Gracias por seguir por aquí en YouTube, aunque no subo mucho, pero pues gracias por seguir viendo los videos. Gracias por seguirme en mis redes y a mis Patreones. Gracias por seguir aquí o seguir ahí en Patreon, que pues me apoyan mucho estando allí, que no es mucho, pero se agradece. Ya les recuerdo que si quieren apoyarme en Patreon y estar más al pendiente de las cosas que hago, porque él subo más historias privadas y el podcast quincenal, lo pueden hacer apoyándome desde 20 pesitos al mes. No es mucho, así de no es mucho. Y pues ya, nos estaremos viendo después. Y pues gracias por haber visto el video. Adiós, amistades. Nos vemos. Adiós, amistades. Gracias por ver el video.